Hace lo que te digo Haceme canto a mi, porque, porque le reprochaste mis cosas de que no existen Mis cosas que dicen la gente por allí ¿Acaso la conocen? ¿Acaso vos la viste? Con el que a vos te hace, lo que le han hecho a ti ¡Ándate con ella! No sea, comarte, llamada, te digo Después será tarde Llenada de besos, de amor, de cariño No sea que un día después te arrepientas Y llores de pena, lo mismo que mi niño Llamada, te digo Hacelo por mí Y ándate con ella Que será el feliz Yo sé por experiencia Lo que te están haciendo Mil cosas me decían buscando Y la mayoría Hacían de su vida el mundo más horrendo La gente me decía Por requerida de clave Y sin embargo hermano che Por su cariño Trate de comprenderla su vida Te cuento Y juro por mis ojos No estoy arrepentido La quiero como nunca Con todo el corazón Y ándate con ella Y no seas cobarde Llamada, te digo, después será tarde Llenar a besos de amor y de cariño No sea que un día después te respiendan Y llores de pena lo mismo que un tío Llamada, te digo, hacernos por mí Y andate con ella, te serás feliz Y andate con ella, te serás feliz